Yo soy Miguel Bosé Muchas gracias Todas nuestras tardes son Bajo estrellas escondidas Luces de mi corazón Se pensaría Desnudarme como soy Siendo así como la haré Que resbalen tu querer Por donde pueda Darte para retener Recelar si no me miras Con tus ojos Tu boca de estar ya que es mía Mía Responde a mi nombre Si te lo susurra Arranca de todo Mi piel que está en tuya Que arda mi cuerpo Si no estás conmigo, amor Olvídame tú Que yo no puedo No voy a entender El amor sin ti Olvídame tú Que yo no puedo Dejar de quererte Por mucho que lo intente No puedo Olvídame tú Olvídame tú Muchas gracias a todos Olvídame tú Mi amor para ti Mi amor para ti Muchas gracias Muchas gracias Gracias.